La Sucursal Oeste de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe informa que el sábado 4 se interrumpirá el suministro de energía eléctrica en el horario y zonas que a continuación se detallan. De 13 a 16 horas, el sector desde Avenida Santa Fe hacia el sur hasta calle Rivadavia y desde calle Sarmiento hacia el oeste hasta calle La Prida. Se aclara que el horario de reposición del servicio eléctrico es estimativo y puede llegar a variar según los tiempos de trabajo. El motivo, trabajos de mantenimiento de puntos críticos en línea de MT 13,2 kilovatts.